El reino perdido de la Ruta de la Seda. Un nuevo e impactante descubrimiento en Tayikistán ha sido comparado con Machu Picchu. Es el descubrimiento arqueológico más importante de la historia del país. Un sitio enorme en la cima de lo alto de un acantilado con vista a un río sinuoso. Incluso en imágenes es difícil distinguir este sitio de Machu Picchu. No vas a creer lo que hay en el centro de este lugar. Estoy tan emocionada que no sé por dónde empezar. Creo que una breve historia de las montañas de Pamir te ayudará a apreciar más este sorprendente descubrimiento. A lo largo de la Edad Media, un grupo diverso de personas vivió en las montañas de Pamir que se extienden por Asia Central. Fueron gobernados por reino tras reino. Muchos de estos imperios son tan oscuros que los arqueólogos no saben nada sobre su historia. Como por ejemplo, el reino de Xung Nan. Gobernaron esta región montañosa de Tayikistán y Afganistán aproximadamente entre los siglos VI y VIII después de Cristo. En aquella época, la Ruta de la Seda discurría por estas montañas. Era una importante ruta de peregrinación que conectaba China con la India. Según un antiguo texto chino escrito durante la dinastía Tang, el reino de Xung Nan gobernaba desde su ciudad capital, Kuhan. Xung Nan estaba ubicado en algún lugar de lo alto de las montañas. Ninguna fuente histórica menciona los orígenes de Xung Nan, sus fronteras específicas, el sistema de creencias de su gente o la ubicación de la ciudad capital. Lo único que saben los historiadores es que existió en las montañas de Pamir. Además, su gente probablemente era descendiente de las tribus Saka, de Abla iraní, lo que significa que probablemente practicaban el zoroastrismo. Habrían adorado al dios Ahura Mazda en majestuosos templos de fuego. En lugar de enterrar a sus muertos, habrían dejado los cadáveres al aire libre para que los pájaros los comieran y luego habrían enterrado sus huesos. En el año 2012, se descubrió un misterioso montículo de escombro cerca del pequeño pueblo de Rusbat, en las montañas de Pamir. El hombre llamado para investigar fue Yosuf Sho Yakubov, arqueólogo jefe de la Academia Nacional de Ciencias de Tayikistán. Inmediatamente se dio cuenta de que el montón de escombros era importante. Este era un lugar especial, uno que había estado buscando toda su vida. Siguió una excavación que reveló fragmentos de una gran ciudad escondida en las montañas durante más de mil años. Pronto, Yakubov encontró las ruinas de un Templo del Fuego. Un templo que en su tiempo había albergado la llama eterna del zoroastrismo. Lo sé, esto empieza a parecer algo sacado de un libro de fantasías, pero todo es real. Cultos al fuego, templos locos, imperios extraños escondidos en las montañas, es todo real. Los descubrimientos siguieron llegando. Durante la última década, los arqueólogos han encontrado muros, mausoleos y estructuras defensivas, además de pruebas de elaboración de vino, procesamiento de oro y acuñación de monedas. Si bien no está 100% confirmado, Yusuf Sho Yakubov crea haber descubierto Kuhan o Caron, la capital de un reino cuyo nombre real ya no existe. Y ahora lo que les dije al principio del video, y que no lo creerías, en el centro de las ruinas de la ciudad hay un prado vacío. Pero no siempre fue un prado. Los arqueólogos creen que fue un antiguo estadio para el deporte de buscashi. En español puedes llamarlo simplemente polo de cabra muerta. ¿Debería? ¿De verdad quieres que te lo diga? ¿Puedo pasar al siguiente descubrimiento impactante y no volver a mencionarlo nunca más? Bueno, aquí está. El polo de cabra muerta es un deporte tradicional de Asia Central, practicado por los antiguos nómadas de lugares como Kirgustán y Kazajstán. Es muy similar al polo normal, pero en lugar de una pelota, los jugadores utilizaban una cabra real muerta. Es como jugar baloncesto con un cerdo muerto. No quiero parecer asquerosa, pero esto es la realidad del deporte. Sí, el juego todavía se juega hoy. Es un deporte popular en Afganistán. Los talibanes lo prohibieron brevemente cuando tomaron el poder. Pero después de que los talibanes fueron derrocados en 2001, se volvió a jugar al polo de las cabras muertas. No estoy segura de qué tan popular es ahora, pero si lo sabes, asegúrate de hacérmelo saber en los comentarios a continuación. Al menos no usan cabezas humanas. La moneda de oro en las montañas heladas. Una moneda de oro muy pequeña está causando un gran revuelo en la comunidad arqueológica. La moneda única fue descubierta en las montañas de Noruega. Sin embargo, es del imperio bizantino. La moneda tiene unos mil años y nadie puede descifrarla. ¿Cómo acabó esta moneda bizantina de mil años de antigüedad en lo alto de las montañas noruegas? Un detector de metales se puso en contacto con la arqueóloga local Meitob Smisen. El hombre del detector de metales había encontrado una moneda antigua en las montañas y quería saber más sobre ella. Meitob se sorprendió al ver la moneda. Es un espécimen único en su tipo. No se ha encontrado ningún otro igual en todo el país. La moneda de oro se originó en Constantinopla, la ciudad que hoy llamamos Estambul. Se conoce como Gistamenón, no misma bizantino. Un tipo de moneda introducida en la ciudad de Bizancio en el año 960 después de Cristo. En una cara de la moneda está Cristo sosteniendo la Biblia. Del otro lado están los emperadores Basilio II y Constantino VIII. Pero ¿por qué dos emperadores? Porque desde el 976 hasta el 1025 Bizancio estuvo gobernada por un par de hermanos. Es de suponer que la moneda fue acuñada a principios del siglo XI. El misterio es cómo llegó a Noruega. La moneda probablemente fue intercambiada con un vikingo en algún momento. No se sabe qué vikingo ni por qué. Terminó en Escandinavia, donde la moneda llegó al bolsillo de alguien que emprendió un viaje a través de las gélidas montañas. Tal vez esta persona murió en el camino. Tal vez la moneda se le cayó del bolsillo. De cualquier manera permaneció congelado bajo el hielo noruego hasta ahora. Ojalá la moneda pudiera hablar y contarnos sus aventuras. La cueva oscura de las brujas de las montañas. El desconcertante paisaje de Sugarramundi en España se encuentra en el norte de la región de Navarra. A primera vista el paisaje es precioso. Hay casas históricas, pasto de ganado y antiguas iglesias pintorescas. Pero cuando profundizas un poco más, empiezas a encontrar cosas sacadas directamente de un cuento de hadas espeluznante. No los divertidos, los espeluznantes. No muy lejos del pueblo de Sugarramundi, se encuentra la cueva de Sugarramundi, a la que se puede acceder caminando a través de un denso bosque y subiendo la ladera de una pequeña montaña. Ni siquiera te das cuenta de que has pasado del bosque a la cueva porque ocurre gradualmente, con el bosque desapareciendo en una enorme galería. Esta es una enorme bóveda rocosa que alguna vez fue utilizada por las brujas para celebrar fiestas demoníacas de adoración a Satán. Según la leyenda local, cientos de brujas vinieron de toda España para reunirse dentro de la cueva para realizar ritos malvados. La aldea se encendió con el mal y los aldeanos fueron dominados por ideas paganas y adoración al diablo. Se organizaban fiestas salvajes en la cueva, cuya entrada estaba iluminada por hogueras. Era el mejor lugar para que las brujas pasaran el rato. Nadie sabe si las leyendas son ciertas o solo rumores peligrosos. De cualquier manera, las historias llamaron la atención de los inquisidores españoles durante la Edad Media. En el año 1610, la Inquisición española descendió sobre Sugarramundi como el puño llameante de Dios. 40 mujeres fueron acusadas de brujería, muchas de ellas por sus propios vecinos. De las 40 acusadas, 11 fueron quemadas en la hoguera. Hoy en día hay un pequeño panel cerca de la entrada de la cueva que enumera los nombres de aquellos que fueron ejecutados por brujería. Su recuerdo sigue vivo, al igual que la espeluznante atmósfera de Sugarramundi. ¿Te atreverías a pasar una noche solo en este lugar? ¡Házmelo saber en los comentarios! ¡Los habitantes de los acantilados olvidados de México! Mira de cerca esta imagen. La fotografía fue tomada por Stephen H. Lexan. Parece un acantilado normal, ¿cierto? Solo cuando realmente comienzas a notar los huecos en el acantilado, los nichos cuidadosamente tallados donde solía vivir una antigua civilización. Estas son las viviendas en los acantilados de la Sierra Madre, ubicado en el Estado Mexicano de Chihuahua. Aquí hay más de 30 habitaciones, algunas de ellas de más de dos pisos de alto, dentro de las cavernas. Pero, ¿quién los construyó? ¿Cuál era el sentido? ¿Y cuándo fueron abandonados? Lo primero que debes saber es que estas viviendas en los acantilados no están solas. Eduardo Gamboa, del Instituto Nacional de Arqueología e Historia de México, ha pasado más de una década estudiando 180 viviendas similares repartidas por Chihuahua. Es uno de los pocos arqueólogos que alguna vez se ha molestado en investigar estos increíbles lugares. Antes de Eduardo, estuvo el explorador noruego Karl Luhmholz, quien estudió las Casas Cueva de la Sierra Madre en la década de 1890. Las misteriosas cuevas probablemente se construyeron alrededor del año 1300, tal vez un poco antes, en el año 1250 después de Cristo. Existe la teoría de que fueron hechos por las mismas personas que abandonaron las viviendas en los acantilados de Mesa Verde en el suroeste de Estados Unidos. Hemos hablado mucho sobre Mesa Verde y los Anasazi en este canal, pero si te lo perdiste, asegúrate de ver más videos para aprender sobre otras civilizaciones perdidas. Los Anasazi fueron quienes construyeron las increíbles casas en los acantilados del suroeste americano en Utah y Nuevo México, Nevada y Colorado, pero también desaparecieron entre el 1250 y el 1290, huyendo a la oscuridad histórica. La mayoría de los arqueólogos no saben por qué desaparecieron los Anasazi. Tal vez fue malestar político, tal vez violencia generalizada o tal vez una sequía. Los arqueólogos también dicen que no saben a dónde fueron los Anasazi después de su éxodo. Pero tengo una sugerencia para ti. Algunos estudiosos están empezando a darse cuenta de que los Anasazi no desaparecieron simplemente. Probablemente se dirigieron hacia el sur, donde continuaron su tradición de construir viviendas en los acantilados de la Sierra Madre de México. Incluso hay pruebas de ello. En las asombrosas viviendas en los acantilados de México, los arqueólogos han identificado puertas en forma de T muy específicas. Este tipo de puertas también aparecen en la región de las cuatro esquinas, en las ruinas Anasazi. Se pueden hallar en el Cañón del Chaco y datan del siglo XI. Las puertas en forma de T recién comenzaron a aparecer en México después de que los Anasazi huyeron. La conexión aquí parece obvia y puede resolver un misterio de siglos de antigüedad. La Montaña Sagrada de China La Montaña Sagrada de Fangying Shan en China es tan hermosa que se le considera de otro mundo. Un paraíso montañoso y uno de los mayores lugares de peregrinación budista del planeta. A partir del siglo XIV, los budistas de la dinastía Tang comenzaron a escalar la montaña y literalmente a las nubes para construir templos. No puedes acercarte más a los dioses que eso. En el año 1644, cuando la dinastía Tang ya no estaba y la dinastía Ming estaba en control, los budistas habían completado 48 templos. Con el paso de los años, muchos de esos templos han sido destruidos. Los pocos que sobreviven son las mejores oportunidades fotográficas de tu vida. Las espectaculares vistas te hacen sentir como si estuvieras parado en el Monte Olimpo. El pico más alto es la Cumbre Dorada, que se eleva a más de 7500 pies sobre el nivel del mar. Pero es la Cumbre Dorada de las Nubes Rojas de la que te quiero hablar. El pico es unos 600 pies más bajo que la cumbre más alta, pero también alberga un par de templos conectados por un pequeño puente. Este no es un pico de montaña normal. La montaña se eleva hasta donde debería estar el pico. Luego, una enorme aguja de roca como una torre se eleva hacia el cielo. La torre de roca se eleva verticalmente unos 330 pies y en la cima se divide en dos mesetas muy pequeñas. A un lado está el Templo del Buda. Al otro lado está el Templo Maitreya. Un estrecho desfiladero lo separa, pero puedes cruzarlo caminando por el corto puente si no te importa pasar un susto de muerte. Si tienes miedo a las alturas, olvídalo. Te dejo mi fotografía favorita de los dos templos. ¿No es asombroso? ¿Cómo diablos consiguieron siquiera los materiales de construcción para esa aguja de piedra? ¿Quisieras visitarlo? Déjame saber en los comentarios a continuación. El concejal y el gigante de la montaña. En el año 2023, un exconcejal de la ciudad de Oregon vio a un gigante. Suena completamente loco, pero James Gobble parece apegarse a su historia. James dijo que mientras caminaba por una zona rural cerca del embalse de Green Peter, vio a un gigante abrir una formación rocosa de montaña, como si fuera una puerta y mirarlo. Esperen, ¿James habla en serio? Sí, lo hace totalmente. El ex miembro del consejo dijo que vio a la criatura mítica, pero que volvió a su escondite dentro de la montaña antes de comenzar a filmar. Esto sucedió el 23 de octubre del año pasado, justo al borde de la carretera de las estribaciones de Cascade. En el video, que como puedes imaginar se volvió viral, James dijo que los gigantes son reales. Estaba convencido y todavía lo está, aunque debo mencionar que sí borró el video. James se quejó de que la gente empezó a acercarse a él en público, llamándolo el tipo gigante. En los días y meses transcurridos desde el extraño encuentro, James ha estado regresando al desierto en busca de esa evidencia del gigante que cree haber visto. Ha hecho algunos videos señalando extrañas grietas en las rocas y extrañas formaciones que, según él, prueban que hay una raza secreta de gigantes que viven en Cascade Foothills. James no es el único que lo cree. Hay rumores de que Cascade Foothills alberga una entrada secreta que conduce al interior de la Tierra. Es posible que James haya visto un gigante asomándose desde una puerta a otro mundo. O tal vez James esté loco y ya. Me gustaría escuchar tu opinión sobre el asunto. El antiguo portal al inframundo. Ya que hablo de portales a otro mundo, exploraremos una cueva espeluznante en las colinas de Judea, cerca de Jerusalén. Se llama Cueva de los Gemelos o Cueva Teomín, un lugar donde exploraciones recientes reveló evidencia de rituales paganos y migromancia. La caverna, ubicada al final de una agotadora caminata de dos millas, puede haber sido vista como un portal al inframundo. Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Bar-Laun estaba explorando los rincones oscuros de la caverna cuando encontraron 42 lámparas de arcilla antiguas. Identificaron las lámparas como del periodo romano tardío, probablemente posterior al siglo III d.C. Las lámparas estaban en una parte de la cueva, de difícil acceso, al final de un pozo vertical de 70 pies de largo. Los arqueólogos están desconcertados sobre cómo los pueblos antiguos subieron y bajaron por el pozo. Habría sido como subir y bajar una enorme chimenea. Las lámparas han resultado ser un descubrimiento sorprendente. No fueron quemados ni usadas. En cambio, los habían dejado al final del pozo vertical, probablemente como una ofrenda. Fueron dejados allí como parte de un ritual para guiar a la diosa griega Deméter al inframundo. En el mito griego, Perséfone, la hija de Deméter, fue secuestrada por Hades y llevada a Tártaro. Deméter, descendió al oscuro y espeluznante inframundo para traer a su hija a casa. Al final, Deméter y Hades llegaron a un acuerdo. Perséfone permanecería seis meses al año con Hades en el inframundo como su esposa. Durante ese tiempo, a Deméter ya no le importaría la vida en el planeta. Luego, durante los otros seis meses, Perséfone podría estar en la superficie. Deméter estaría feliz al recuperar a su hija que una vez más se hizo cargo de las plantas del mundo. Marcando el comienzo así de la primavera. Este era el mito griego para explicar los ciclos del verano e invierno. Las lámparas de la cueva son todas parte de ese mito. Las lámparas demuestran que incluso cuando el cristianismo se expandía, la gente seguía practicando sus rituales paganos. Se cree que también se practicaba la nigromancia dentro de la cueva. Nadie estaba reanimando a los muertos, pero probablemente estaban convocando espíritus del inframundo o al menos intentando conjurar fantasmas. La tribu perdida de los Apalaches. La civilización más antigua de América pudo haber vivido en los Montes Apalaches. Es un extraño misterio que se centra en las montañas Clover Hollow de Virginia, donde algunos de los primeros colonos estadounidenses se encontraron luchando por sobrevivir. Lo que pasa con los Montes Apalaches es que son preciosos. Hay valles y ríos que corren a través de las montañas que dejan sin aliento a las personas cuando van por primera vez. La gente siempre ha tenido una tendencia a establecerse cerca de este tipo de lugares en la historia de la humanidad. Los Mesopotámicos se asentaron a lo largo de los ríos Éufrates y Tigris, en los albores de la civilización. Los colonos estadounidenses se establecieron a lo largo de la orilla del río en Clover Hollow Mountain. Pero no fueron los primeros. Mucho antes de que los primeros pioneros colonizaran Virginia, Clover Hollow Mountain era el hogar de los Cherokee. Los indígenas Cherokee utilizaban la montaña como su coto de casa sagrado. A lo largo de los bordes del Sinking Creek se han descubierto extraños petroglifos que insinúan una época de muchos siglos antes de hoy. Eso es solo el comienzo. Hay extrañas formaciones de piedra que sugieren que la gente vivía en esta parte de los Apalaches, incluso antes de los Cherokee. Hay montones de rocas misteriosamente talladas que parecen estar cubiertas por petroglifos prehistóricos, petroglifos demasiado antiguos para haber sido hechos por los Cherokee. Luego están las increíbles alineaciones de piedras que se encuentran a ambos lados del Sinking Creek y que se parecen sospechosamente a postes de puertas. ¿Qué está pasando? Este no es un lugar que haya sido inspeccionado minuciosamente por arqueólogos o cualquier otro tipo de científico. Las extrañas piedras, algunas de ellas de estilo antropomórfico, son motivo de especulación. Parecen pertenecer a una sociedad antigua, pero ¿a cuál? ¿Existe realmente una tribu perdida de Clover Hollow Mountain? El antiguo Palacio Minoico de Somintos. Hay un palacio minoico en la cima de una montaña en Creta. Esto es impresionante. Un palacio monolítico, sacado directamente de una fantasía a 4.000 pies sobre el nivel del mar. Esta impresionante ruina demuestra que los minoicos no eran solamente una civilización marinera. También eran montañeros. El palacio no es un descubrimiento nuevo de ninguna manera. Fue encontrado en 1984 en la cima del Monte Ida. Los arqueólogos creen que había una ruta que iba desde la ciudad de Nosos, subía la montaña y luego bajaba hasta la Cueva de Ideón. Nosos era la ciudad más grande de los minoicos, una fortaleza de poder y riqueza. La Cueva Ideón era el santuario sagrado junto al mar donde la leyenda dice que nació y creció Zeus. El palacio de Somintos se encuentra justo en el medio. Es posible que haya sido utilizado como parada de descanso para los visitantes. Los peregrinos de la ciudad de Nosos se relajaron un rato y se recuperaron de la escalada de la montaña. El montañismo no era exactamente un hobby para la gente que vivió hace 2.500 años. Los jadeos y el cansancio eran reales. Ahora profundicemos en algunos hechos. Durante las numerosas excavaciones realizadas aquí, los arqueólogos han encontrado cosas muy interesantes, como ver estas hachas de bronce de dos puntas encontrada en las ruinas del palacio. La imagen es del Instituto Arqueológico de América. El hacha era un objeto religioso, probablemente utilizado en extrañas ceremonias que nosotros no entendemos. El palacio fue construido a principios del siglo XVII antes de Cristo. Se habría utilizado durante las romerías en primavera y verano cuando hacía buen tiempo. El invierno, cuando la nieve cubría la cima de las montañas, el palacio probablemente permanecía vacío. Marihuana ancestral en las montañas chinas. Se estima que hay 150 millones de personas que fuman marihuana habitualmente. Cannabis, hierba, marihuana, porro, como quieras llamarlo. Es una de las drogas recreativas más populares del mercado. De hecho, ahora está disponible en muchos lugares. Según un nuevo estudio, la gente ya fumaba cannabis hace 2.500 años en una montaña en China. Los arqueólogos Reng Meng y Jiang Jimin dirigieron un equipo de investigadores de la Academia de Ciencias de China a una remota meseta montañosa en el oeste de China. Esta meseta se encuentra en un lugar del que ya has oído hablar antes hoy, las montañas Pamir. Estas montañas se extendieron desde China a través de Tayikistán hasta la antigua Persia. El equipo centró su energía en el cementerio de Yirsankal a unos 9.000 pies sobre el nivel del mar. Excavaron esqueletos, cuencos y arpas chinas. También encontraron braceros de madera que habían sido utilizados para quemar ciertos materiales. Tengo la sensación de que ya sabes qué materiales quemaron, ¿cierto? El equipo científico identificó oligoelementos del cannabis. Esto requirió un poco de trabajo utilizando cromatografía y espectrometría de masas para confirmar compuestos químicos individuales. Los niveles de THC estaban fuera de serie. El THC, el ingrediente de la marihuana que altera la mente, era mucho más potente que el que se encuentra en el cannabis cultivado regularmente. Esto parece haber sido una super hierba. Además, la evidencia muestra que fue quemado en el interior. La misteriosa cultura de la sección china de las montañas de Pamir estaba calentando sus mausoleos durante los servicios funerarios. ¡Y se volvían locos! Ren y Yang creen que esta es una de las primeras pruebas de que el cannabis se utilizaba específicamente con fines psicoactivos. Los agricultores chinos utilizaban cannabis hace 4,000 años para fabricar cuerdas y papel, pero todavía no lo fumaban. Y lo que podrían haber fumado era extremadamente débil. Ten en cuenta que esto no significa que todos en la antigua China fumaban hierba. Ren y Yang dijeron que el cannabis probablemente estaba restringido a los miembros de la élite de la sociedad. Solo durante la ruta de la seda, la marihuana fuerte comenzó a extenderse por Asia, hacia el año 440 a.C. Los señores de la guerra de citas de las estepas euroasiáticas estaban convirtiendo sus tiendas en cajas calientes. La doble destrucción de Jerusalén Jerusalén no ha tenido mucha paz en su historia como ciudad. En el año 586 a.C. fue destruida por los babilonios. En el año 70 d.C. fue destruida por los romanos. Ahora una nueva investigación arqueológica en el monte Sion ha revelado evidencia de ambos episodios violentos en la vida de la ciudad. Probablemente hayas visto el monte Sion sin darte cuenta. Es una gran montaña. Bueno, más bien como una gran colina, fuera de los muros de la ciudad vieja de Jerusalén. Geográficamente hablando, el monte Sion es el nombre de la colina sobre el cual se construyó la ciudad de David original. Hoy en día, la palabra Sion se usa a menudo para referirse a todo Israel. En cualquier caso, la montaña es antigua, cubierta de calles, muros viejos, autos que tocan bocinas, iglesias y cientos y cientos de peregrinos. También es un desastre arqueológico con capas de historia apiladas una encima de otra. Es una pesadilla para los investigadores intentar excavar. Cerca de la cima de la colina, los arqueólogos encontraron evidencia de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por los romanos. Unos metros más abajo, se descubrieron pruebas del ataque del año 586 antes de Cristo, pero estos fueron solo dos episodios. Lo que tal vez no sepas es que Jerusalén ha sido atacada 52 veces, capturada 44 veces y asediada 23 veces. Esto es según el profesor Eric Klein, quien escribió el libro sobre la historia del ataque de Jerusalén. Lo sorprendente del monte Sion es que es el único lugar donde se ha descubierto evidencia física de los ataques babilónicos y romanos. Por ejemplo, los arqueólogos encontraron puntas de flechas de bronce y de hierro utilizadas por los babilonios para masacrar a los habitantes de Jerusalén hace casi 2.600 años. La evidencia del ataque romano, de hace 2.000 años, se presenta en forma de piedras calcificadas. Los investigadores encontraron ladrillos que se sobrecalentaron cuando los romanos quemaron casa tras casa, incendiando toda la ciudad. De todos los lugares de Jerusalén, ninguno tiene más historia de fatalidad y guerra sangrienta que el monte Sion. La cama más antigua del mundo. Los humanos odian dormir en el suelo. Lo hemos odiado durante mucho tiempo, al menos durante unos 200.000 años. La razón por la que sé esto es que los arqueólogos encontraron lo que creen que es la ropa de cama más antigua del mundo en la cima de una montaña en Sudáfrica. Mira esto y déjame saber al final del video si crees que esta cama prehistórica es lo suficientemente cómoda para ti. El increíble descubrimiento se realizó dentro de una caverna junto al acantilado de las montañas de Lebombo, llamado Border Cave. Los humanos vivieron aquí desde hace unos 227.000 años. Continuaron viviendo dentro de la cueva hasta hace unos 1.000 años. ¡Qué línea de tiempo más loca! Esta cueva aparentemente aburrida, oscura y algo espeluznante fue el hogar de nuestros antepasados durante un cuarto de millón de años. En la cueva de la montaña se han encontrado todo tipo de cosas, pero la ropa de cama es, con diferencia, la más interesante. La cama era sencilla, con trozos de hierba colocados sobre varias capas de ceniza. Los investigadores creen que la ceniza era para mantener alejados a los insectos rastreros. Los humanos ya estaban descubriendo formas de evitar los insectos en los albores de nuestra existencia. La arqueóloga Lynn Whitley ayudó a descubrir la efímera hierba fosilizada en la cueva. Dijo que la capa probablemente tenía un pie de espesor tan cómoda como un pajar. Cerca de la cama, el equipo de Lynn también encontró rastros de alcanfor quemado. La gente en África Oriental todavía quema el arbusto de alcanfor hasta el día de hoy para repeler a los insectos. La conclusión aquí es que los insectos son prohibidos cuando se trata de humanos. Y es imprescindible disponer de lugares cómodos para dormir. Orígenes de la plaga. La peste negra fue la peor pandemia de la historia de la humanidad. No hay evidencia de que ninguna otra enfermedad se haya extendido como la peste medieval. Pero, ¿sabes cómo empezó todo? El origen de la plaga se remonta a una montaña aislada. La plaga en Europa duró desde el año 1346 hasta el año 1353. Hubo réplicas de la plaga, pero fue en esos siete años principales cuando se desarrolló la peor devastación. La bacteria Yersenia pestis acabó con casi todo el mundo. Y por casi me refiero a aproximadamente el 60% de todos los habitantes de Europa. Las víctimas ascendieron a unos 50 millones. Pero, ¿cómo empezó? La plaga entró en el Mediterráneo en barcos mercantes en 1346. Se transportaban mercancías desde territorios controlados por la Horda Dorada de Mongolia en la región del Mar Negro. La enfermedad llegó desde el Mar Negro en barcos y fue descargada en puertos del Mediterráneo. Desde allí se extendió a Europa, Oriente Medio y el norte de África. Estos tres territorios estaban estrechamente conectados por el Mediterráneo y sus imperios comerciales. Aquí hay algo que puede sorprenderte enormemente. Aunque lo peor de la pandemia había terminado en 1353, en sí mismo nada había terminado. La plaga duró unos 500 años más. La ola secundaria se conoce como la segunda pandemia de la plaga. La enfermedad siguió reapareciendo de vez en cuando hasta el siglo XIX. Pero nuevamente tengo que preguntar, ¿de dónde vino? La peste negra llegó a Europa desde el Mar Negro, pero ¿dónde estaba antes? Los científicos creen que finalmente lo han localizado. Los arqueólogos han identificado una pequeña comunidad montañosa cerca del lago Isikul, en Kirguistán, que fue devastada por la plaga. De 1338 a 1339, su comunidad quedó casi completamente destruida. Así es, casi una década antes de que la peste llegara a Europa, atacó a este pueblo de montaña. Es una información importante que los científicos han conservado durante casi 150 años. Se encontraron lápidas en las ruinas del antiguo pueblo que muestran un gran número de muertes por una enfermedad desconocida. En sus lápidas, la causa de la muerte era simplemente pestilencia. Los científicos siempre han sabido acerca de estas lápidas, pero recién ahora, gracias a la nueva tecnología, los investigadores pudieron analizar el ADN de aquellas personas que murieron a causa de la pestilencia. Un grupo internacional reunió los restos humanos para estudiarlos. Las pruebas de ADN confirmaron que los individuos murieron a causa de la peste negra ocho años antes de que llegara a Europa. ¿Pero fue realmente este el origen? María Spiro, de la Universidad de Tubinga, cree que sí. María dijo que la cepa específica encontrada en las víctimas de Kirguistán es la cepa original, cepa fuente como en la primera cepa, la plaga original, la cepa creada por una mutación que diversificó la bacteria y la convirtió en una máquina para matar imparable. El santuario de la diosa del agua Hablemos de algo que no sea aterrador por un minuto, ¿sí? Los arqueólogos de Kurdistán iraquí han descubierto un santuario increíble en las laderas del monte Piramagrún. Parecen ser las ruinas de una mágica fortaleza de montaña que también servía como lugar sagrado de culto para una diosa del agua. Hace 2000 años, el Imperio Parto se extendía por Irán y Mesopotamia. Eran los actores más importantes entre Roma y China, controlando las rutas comerciales de la Ruta de la Seda que conectaban al Imperio Romano y la dinastía Han. En su apogeo, justo en la época de Jesucristo, los partos controlaban tierras desde el borde de la actual Turquía hasta Pakistán. Como persas, los partos eran seguidores de Zoroastro, lo que significa que atesoraban las sagradas escrituras de la Vesta, el libro sagrado de Zoroastro. En el texto antiguo, hay una diosa llamada Anahita. Se le representa como la divina madre de todas las aguas terrenales. Ella fue la creadora de los océanos, los mares, los ríos y los lagos. Pasemos ahora a la reciente excavación en la montaña. Arqueólogos de la Universidad de Heidelberg descubrieron evidencia de un altar de fuego junto a una cascada natural. El altar de fuego era típico de los oroastrianos. El hecho de que fuera encontrado en una antigua ruina parta, junto a una cascada, sugiere que el altar se utilizaba en rituales para venerar a Anahita. El Dr. Michael Brown, de la Universidad, dijo que los elementos del fuego y el agua desempeñaron un papel muy importante en las religiones preislámicas de la antigua Persia. Pero lamentablemente, no puedo contarte más al respecto. Nadie ha adorado aquí en dos milenios. La mayoría de la gente ni siquiera recuerda a Anahita hoy en día. Número 10. Grutas perdidas de Maijishan. Esculpidas en la cara de una enorme montaña están las grutas de Maijishan, con más de 7.000 estructuras budistas en Tianzhu, en China, ubicadas a unos pocos kilómetros al sur de la Ruta de la Seda. Hace unos 1.500 años, los miembros de la dinastía Xin posterior comenzaron a excavar cuevas en la roca. Durante las siguientes 12 dinastías, cada una dejó atrás su cultura, arte e historia a medida que se agregaron más y más cuevas y esculturas. Las grutas se construyeron como una parte de China donde el este se encuentra con el oeste. Cuando el budismo recién comenzaba a llegar en China desde la India. A lo largo de los siglos, Maijishan se convirtió en un centro de polinización intercultural con indios, mongoles, hunos, sogdianos, tibetanos, chinos y muchas otras personas de paso, dejando su huella en la historia. Esto significa que gran parte de la arquitectura aquí es bastante única, inspirada en todo el sudeste asiático. Estas influencias se produjeron en los primeros días de las cuevas, justo después de que comenzara la construcción en la era Xin, posterior, entre el 384 y el 417 después de Cristo. Pero después del siglo VI y más tarde durante las dinastías Song y Ming, el arte dentro de las cuevas y las hermosas esculturas cambiaron para reflejar las influencias de una China central más distinta. Ahora hay 7.200 esculturas y más de 1.000 metros cuadrados de murales. Si miramos hacia atrás al comienzo de la formación de las cuevas, hay una historia interesante. El budismo no estaba realmente en China cuando se esculpieron por primera vez las grutas de Meiji Shang. Los expertos dicen que los santuarios de las cuevas probablemente sirvieron como una forma para que los lugareños adoraran a sus antepasados y las deidades naturales en que creían. Luego, cuando apareció el budismo, todo cambió. Los santuarios de las cuevas ya no eran simples lugares dedicados a los seres queridos perdidos, sino importantes centros religiosos para los gobernantes de China. Además de su importancia religiosa, su ubicación estratégica en la ruta de la seda la hacía propensa a la invasión y la comunidad monástica era probablemente menos pacífica que la mayoría. La obra de arte de la cueva más antigua se remonta al siglo V y los registros del siglo XVII informan que habían pasado 1.500 años y los incendios nunca se detuvieron en todo ese tiempo, incluso durante muchos años de guerra. Número 9. Gente de Punt. Los antiguos egipcios describieron la tierra de Punt como la tierra de los dioses. Los historiadores modernos se enteraron por primera vez de la gente de Punt en 1822, cuando se descifraron los geloglíficos. Mencionaron una tierra al sureste de Egipto, un lugar al que se podía llegar por tierra o por mar. Desafortunadamente, eso podía ser cualquier lugar en una región muy grande. En 1493 a.C., la reina Haseb Shud realizó una expedición a Punt para establecer una ruta comercial entre este mítico lugar y Egipto. Sin embargo, algunos historiadores creen que los egipcios comerciaban con ellos desde la época de Keops, en 1213 a.C. Si bien aún se disputan las fronteras exactas de Punt, probablemente abarcó gran parte de la moderna Somalia, Sudán y Eritrea. Algunos estudiosos incluso dicen que Punt pudo haber sido la nación insular de Sri Lanka. Durante mucho tiempo ha habido muchas teorías contradictorias sobre dónde se encontraba Punt, pero hoy los historiadores creen que podría ser la actual Somalia en el estado de Puntland. La antigua ciudad somalí de Opone fue probablemente la capital de esta civilización olvidada. Sin embargo, no es 100% seguro. Pero ¿quiénes eran exactamente las personas de Punt? Nadie lo sabe. Si bien ya era un lugar histórico antiguo para los egipcios, también era un lugar al que viajaban y comerciaban. Habían muchas leyendas e historias en torno a la tierra de Punt, como la vieja historia de un marinero egipcio que se quedó varado en Punt, y un gran dios serpiente apareció y lo envió de regreso a Egipto con oro y especias. La gente de aquí probablemente fueron grandes comerciantes, y se produjo muchos bienes exóticos para los egipcios. Pero los historiadores honestamente no saben casi nada sobre ellos aparte de que existieron. Número 8. Reino de Sukhothai. Antes de que Bangkok fuera la capital de Tailandia, antes del antiguo reino de Ayutthaya estaba Sukhothai, el primer reino de Siam que surgió en el siglo XIII. Fue el comienzo de la arquitectura y la cultura tailandesa. La gente de Sukhothai incorporó muchas tradiciones locales en toda la región y asimiló todos los estilos en los que se convertiría el estilo Sukhothai. Y finalmente, en lo que hoy conocemos como tailandés. La antigua ciudad histórica se encuentra en la región norteña más baja de la actual Tailandia. Fue la capital política y administrativa del reino de Siam entre los siglos XIII y XV. Hay templos construidos aquí, monasterios budistas, y se convirtió en el centro espiritual de la región. El budismo floreció y se desarrolló un idioma y un alfabeto común. Nació un sistema legal y la cultura siamesa se distinguió de otras culturas poderosas de la región. Los sistemas políticos y administrativos eran sorprendentemente progresistas para su época. Se basaron en instituciones sociales y religiosas y leyes comunes. Junto con su sociedad probablemente pacífica y su impresionante producción agrícola e industria de la cerámica de alta calidad, el reino de Sukhothai todavía se considera una edad de oro en la historia de Tailandia. Lo que también es realmente interesante es que el imperio nunca cayó en el sentido tradicional. Ayutthaya, la segunda capital importante del reino de Siam, se construyó más cerca de donde se encuentra Bangkok hoy y creció en poder y tamaño para rivalizar Sukhothai. Y finalmente, la ciudad real de Sukhothai fue en gran parte olvidada y Ayutthaya se convirtió en el poder gobernante. Número 7. Cultura Noc. La cultura Noc fue una de las principales comunidades de África. Específicamente, hoy en día se les reconoce como una de las primeras sociedades de África occidental que fueron maestros en el trabajo del hierro. También son famosos por hacer increíbles piezas de cerámica. Sin embargo, no se sabe mucho sobre la antigua cultura Noc, aparte de que los historiadores pueden reunir a partir de esculturas y obras de arte antiguas. Sabemos que existieron en la Nigeria moderna, probablemente entre el 500 a.C. y el 200 d.C. Cultivaron la tierra, se convirtieron en expertos en la elaboración de herramientas de hierro y produjeron esculturas de terracota únicas que han sobrevivido hasta el día de hoy. La cultura se conoce como Noc, simplemente porque muchos de sus artefactos se han descubierto cerca de la pequeña ciudad nigeriana de Noc. Pero nadie sabe cómo se llamaban a sí mismos. Los arqueólogos han descubierto algunas cosas al analizar los diversos artefactos que quedaron atrás. Por ejemplo, los arqueólogos rastrearon la arcilla utilizada para hacer ídolos y esculturas hasta una sola fuente, lo que sugiere que una autoridad central controlaba todo el suministro de arcilla. La cultura de Noc probablemente pobló un área de alrededor de 770.000 kilómetros cuadrados. Pero todavía es difícil entender la vida de estas personas, especialmente porque no dejaron muchas pruebas. Posiblemente pasaron de herramientas de piedra a herramientas de hierro mucho antes que muchas otras culturas en el área, y fueron únicos en el sentido de que nunca aprendieron a hacer cobre o bronce. Saltaron directamente de la piedra al hierro. Número 6. Clovis. La primera cultura en Estados Unidos es objeto de acalorados debates, pero muchos creen que fue la cultura Clovis. La evidencia del pueblo Clovis llegó en forma de puntas de lanza. En Nuevo México, un equipo de carretera se topó con un alijo de huesos y artefactos antiguos en 1932. Edgar B. Howard, del Museo de la Universidad de Pensilvania, investigó. A lo largo de los años de investigación continua, Edgar y sus colegas descubrían puntas de lanza por todo el país. Todas parecían pertenecer a la misma cultura. ¿Cómo podía alguien saberlo con solo mirar puntas de lanzas? Es porque la punta de lanza dejadas por los Clovis eran muy distintivas. Las puntas estaban hechas de jaspe, obsidiana, piedra y a veces sílex, y tenían bordes muy afilados. La forma en que fueron elaboradas fue demasiado similar para ser coincidencia. Estas puntas de lanza incluso se compararon con otras que se encuentran en Siberia, de donde vinieron los nativos americanos, pero fueron claramente diseñadas por dos culturas separadas. Esto sugeriría que las puntas de lanza construidas por los Clovis fueron los primeros inventos estadounidenses. También se cree que la gente de Clovis tenía perros domésticos para tener como mascotas. Según el Smithsonian, se han encontrado más de 10.000 de estos artefactos en 1.500 lugares de América del Norte. Algunos artefactos similares también han aparecido tan al sur como Venezuela. El más antiguo hasta ahora se encontró en Texas, y se remonta a 13.500 años. Nadie sabe nada sobre esta cultura aparte de que probablemente fueron la sociedad original de cazadores-recolectores de las Américas. Una sola cultura dominó casi toda América del Norte y gran parte de América del Sur, un fenómeno que nunca ha vuelto a ocurrir en la historia de la civilización humana. El pueblo único finalmente se separó, se dividió en miles de tribus y comunidades separadas, pero durante un breve periodo, una sola cultura, Clovis, dominó toda América. Número 5. La cultura del vaso campaniforme. La cultura del vaso campaniforme es tan misteriosa como la cultura Clovis. Fueron un fenómeno cultural que se extendió por Gran Bretaña y Europa hace 4.500 años. Así como la cultura Clovis ha sido identificada por las puntas de sus lanzas, la cultura del vaso campaniforme se identifica por las vasijas únicas en forma de vaso que dejaron atrás. Los arqueólogos aún no saben cómo la cultura del vaso campaniforme se desarrolló tan rápidamente y se volvió tan conocedora de la tecnología. En el tercer milenio antes de Cristo, los europeos no estaban tan avanzados. La metalurgia acababa de empezar a utilizarse. Mucha gente todavía dependía del pedernal y la piedra, y esta no era una comunidad bien desarrollada. Pero luego de la nada, el conocimiento floreció. En muy poco tiempo, la gente de Europa aprendió cómo crear cerámica, cómo usar flechas, cómo fabricar dagas de cobre y muchas otras cosas innovadoras. La primera comunidad del vaso campaniforme probablemente surgió en algún lugar de Portugal en el 2750 a.C. y comenzó la edad del cobre portuguesa. Aunque la cultura del vaso campaniforme se considera una entidad singular, no lo fue. Los artefactos varían mucho según la parte de Europa en que se encuentran. Por ejemplo, las comunidades de Inglaterra produjeron piezas de cerámica ligeramente diferentes a las comunidades de Grecia. Lo que los científicos e historiadores han tenido dificultades para descubrir es cómo toda Europa se elevó repentinamente a una nueva era de desarrollo tecnológico exactamente al mismo tiempo, creando el mismo tipo de cosas independientemente de la distancia. Número 4. Los Etruscos. Antes de que Roma fuera Roma, la gente dominante de la época eran los Etruscos. Esta cultura misteriosa desapareció hace mucho tiempo, pero prepararon el escenario para lo que se convertiría en uno de los imperios más grandes que jamás haya existido. Los Etruscos fueron la primera superpotencia en cualquier lugar del Mediterráneo y desarrollaron las primeras ciudades europeas junto con los griegos. Lo que mucha gente no sabe es que algunas de las ciudades modernas más importantes de Italia fueron fundadas por los Etruscos, específicamente en Toscana como Florencia y Siena. Pero no sabemos mucho sobre ellos, cómo de dónde vienen o cómo llegaron a ser tan avanzados. Gran parte de su historia se ha perdido en el tiempo. Si bien hemos podido descifrar parcialmente el idioma etrusco, no todas las inscripciones se pueden leer y comprender, pero ya habían establecido ciudades ricas y puestos comerciales en el siglo VII a.C. Tenían una armada fuerte y trabajaron para expandir su territorio. Lo más probable es que enseñaron a los romanos a usar el alfabeto y fueron los que difundieron la alfabetización en toda la península. Los romanos también adaptaron gran parte de su arquitectura y técnicas artísticas. Cuando los romanos se hicieron más poderosos en el siglo IV a.C., comenzaron a absorber, y derrotar lentamente a los etruscos. Quemaron sus bibliotecas y usaron gran parte de su construcción como propia. Lo que queda de esta, una vez poderosa civilización avanzada, ahora está mayormente escondida bajo tierra. Número 3. Los Atlantes. ¿Quiénes eran los Atlantes y a dónde fueron? Los historiadores han estado haciendo esta pregunta durante 2.400 años. Desde que Platón habló por primera vez de un reino avanzado que se hundió en el océano alrededor del año 9.600 a.C. Los académicos, filósofos e historiadores nunca han podido ponerse de acuerdo sobre si Platón había escrito la historia de la ciudad perdida de la Atlántida como parte de una historia real o si era simplemente una metáfora. El candidato más probable para la ciudad perdida de la Atlántida y su población atlante es la isla griega de Santorini, que fue completamente destruida por una erupción volcánica en el año 1600 a.C. Pero la pregunta aún permanece hasta el día de hoy. ¿Era esta una verdadera comunidad de personas? Platón describió la Atlántida como una cultura tan avanzada que nadie del mundo antiguo la reconocería. La Atlántida estaba protegida por el dios griego Poseidón, pero a medida que los Atlantes se volvían cada vez más poderosos, se volvían corruptos y codiciosos. Esto los llevó a la caída, ya que fueron conquistados por los ejércitos de África y Europa. Luego vino el castigo divino cuando su fabulosa nación fue sacudida por terremotos y hundida en el fondo del mar por sus pecados. Existe la posibilidad de que Platón estuviera hablando de los minoicos, que estaban bastante avanzados en sus conocimientos del mar, las artes, la arquitectura y la planificación urbana con alcantarillado y plomería. Si la Atlántida realmente existió, podría haber descendientes de los Atlantes caminando entre nosotros. Número 2. El Imperio Gémer. El Imperio Gémer es uno de los poderes antiguos menos discutidos del viejo mundo. Eran personas ambiciosas del sudeste asiático que gobernaron toda Camboya, Tailandia, partes de Vietnam y Laos, entre 802 y 1431. El viaje hacia la cima comenzó en el siglo VII, cuando habitaban grandes extensiones de tierra a lo largo del río Mekong, uno de los más grandes del mundo. Era una cultura fuertemente influenciada por la India, e incluso hoy podemos ver sutiles mezclas del hinduismo y el budismo en la arquitectura y el arte Gémer. El Imperio Gémer o el Imperio Angkor se estableció en la ciudad de Angkor Wat, que era su capital, y desde allí expandieron su territorio, liberaron guerras sangrientas con todos los vecinos y se volvieron extremadamente prósperos. También parece que nunca pudieron apoderarse de lo que ahora es Vietnam. En el año 1177, el pueblo Cham, del centro de Vietnam, incluso saqueó la gran ciudad y casi derrocó el Imperio Gémer. Pero volvieron. Los Gémeres fueron grandes constructores y conquistaron la jungla. Su gloriosa ciudad fue reconquistada por el rey Hayabar Man VII, en algún momento alrededor del año 1200 d.C., y los Cham fueron expulsados. El Imperio cayó y no pudieron hacer mucho para detenerlo entre los siglos XII y XIV. Fue una ocasión perfecta para que otras civilizaciones que convergieron en lo que hoy es Camboya. Los tailandeses estaban migrando hacia el sur y estableciéndose como colonos, mientras que al mismo tiempo las hordas de mongoles se extendieron por China. Con el tiempo, los tailandeses se volvieron extremadamente poderosos, y en 1431, Ayutthaya aplastó al Imperio Gémer y tomó su gran ciudad. Número 1. La civilización del Valle del Indo. La civilización del Valle del Indo fue una antigua comunidad de personas que prosperó junto con culturas antiguas famosas como Mesopotamia y Egipto. En el momento en que los egipcios estaban construyendo las pirámides, se estaban construyendo una ciudad moderna en la India conocida como Mohen Yodaro. Aquí, hace 5.000 años, las calles estaban dispuestas en una cuadrícula organizada. Cada casa tenía un baño, había centros de recolección de basura comunales en cada esquina, y había más de 700 pozos para que todos tuvieran agua fresca. Florecieron en gran parte de los Goyes, Afganistán y Pakistán, así como las áreas del noroeste de la India, dejando atrás ciudades maravillosamente modernas. Sin embargo, no estamos seguros de qué los llevó a su colapso, y por qué eran tan buenos en la planificación urbana en el 2500 a.C. La civilización del Valle del Indo también tenía un sistema de escritura avanzado, excepto que no se ha podido descifrar. Dejaron relatos escritos que parecen ilegibles, símbolos fragmentados, dibujos extraños y escritos que los arqueólogos aún no han podido comprender. Por las razones desconocidas, desaparecieron de la historia casi de la noche a la mañana y abandonaron la gran nación que habían construido en el Valle del Indo. Algunos historiadores creen que fueron aplastados por otra cultura, porque la gente del Valle del Indo era pacífica y había puesto su energía en crear una sociedad sostenible en lugar de prepararse para la guerra. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estas misteriosas culturas antiguas fue tu favorita? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.